Hola amigos, amigas y futuras amistades. Quiero mostrarles cómo un músico independiente puede hacer un trabajo profesional legalizado con las normas de calidad de hoy. Usted debe observar que la música de Amanuim está grabada en potentes y modernos sistemas de grabación, lo cual asegura una calidad de sonido incomparable. Además, su estuche, Digitray o Digipan, es de la mejor calidad de impresión con un soporte único. El Digitray tiene asimismo impreso el número de registro a nivel internacional, ICPN. Cada CD es acompañado de información anexa en un libro. El CD no es una réplica casera, es un CD impreso en una de las compañías más grande de Argentina y Sudamérica. Para tener en cuenta un CD casero, impreso con impresoras hogareñas, no tiene el brillo metálico que hay en un CD profesional. Estas pequeñas características hacen que usted pueda confiar en obtener la música de Amanuim en formato físico, con un cuidadoso registro de alta calidad en todas sus partes. Ahora ya estás enterado de la producción profesional de la música de Amanuim. Te explico todo esto ya. Si te gusta la música de Amanuim y quieres ayudar a que siga editando y disfrutar de su trabajo, Amanuim, como cualquier músico independiente, necesita recuperar la inversión para seguir invirtiendo. Ya hay material para un próximo trabajo a editar. Necesito de tu compra para seguir desarrollando arte y belleza para la humanidad. Hay mucha gente que invierte para destruir tu vida, para destruir el planeta. Colabora con quienes hacemos arte. El arte es el único lenguaje que no miente. El arte contribuye a crecer y tomar conciencia lo que podemos respetar la vida y el planeta. Para más información escribí a ediciones-addiciones.com.ar Ponte a la página y consulta desde allí. www.ediciones-addiciones.com.ar